hola buenas seres y seres de youtube aquí está de nuevo failure y adri en un nuevo server los dejaré el ip en la descripción si me acuerdo si me acuerdo si no me acuerdo ponerme un comentario de que no me acordé y bueno estamos otra vez en minecraft online y estamos aquí en un nuevo server como se llama y mirar esto es que mola un huevo porque das doble salto puedes saltar doble y te os lo quería enseñar yo creo que queremos hacer unas partiditas de quizá una de hunger games y otra de skyworks si se me vuelva a encender la pantalla vale así que voy a cortar y cuando empecemos una de esas partidas pues os avisamos bueno no os avisamos no vuelvo a grabar coño hasta ahora chao ahora empiezo vale bueno estamos ya en una partida de skyworks tenemos allá una persona entre los dos adri está en esa de allí y vamos a coger cosas en si vamos a coger cosas en nuestra isla y vamos a ir los dos al medio a focusearle vale y pone uno pone uno no hagáis teams o no sé qué y pone otro aquí yo team david xxx troll vale adri también está grabando por si acaso por si esto no se me graba a mí pero en un principio se va a subir a mi canal 321 y abajo vale para que está el cofre bien me han dado pecheras de todo chaval perlas de ender vale sí tío me cago en la puta y nubes a las nubes joder las nubes tío se me meten por el medio vete arriba de los árboles que parece que puede haber cosas yo me voy a ir abajo 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 donde yo tengo pecheras de diamante voy a recoger bloques aquí me dan bloques dando bloques abajo también vale vale ya vi lo de abajo ya vi lo de abajo y hay una cama tío hay una mesa de encantamientos perfecto vale pero no sé cómo hacer vale tengo aquí una mesa de crafteo voy a ver si viene alguien vale ahí hay uno adri quizá me voy a donde estás tú porque no sé si puedo llegar con una perla de ender lo dudo bastante la verdad hasta la isla de alaos y ya pero a la tuya no voy a hacerme un pico picaxe no sé por qué me da llamarlo siempre picaxe tío a los picos ok esmeraldas tío no quiero esmeraldas ah picos palos para mí vale ahora unas piedras unas piedras bonitas y preciosas para mí tres con tres no sé si tendré dos diamantes tío pero uno mínimo tengo vale a ver ahora esto esto vale y esto por aquí yo tengo hierro tengo mucho hierro pero no tengo diamantes o esmeraldas para que no sirven las esmeraldas aquí por favor alguien me lo explique ah vale ya vi el diamante ya vi el diamante pues y eso como se dice te doy a ti mi diamante o te lo doy a ti yo que sé yo con un arco me vale que una copa si tengo un arco pero no tengo flechas vale han matado ya uno hay uno ahí que está a tope tío vale voy a quemar todo el hierro que son siete no es mucho yo tengo bastante hierro eh que quieres que te diga y que hago en el diamante creo que solo hay uno eh con todo vale pues a quemar el hierro que tengo nueve solo hay uno hay uno por isla vale y ahora que si si vamos al lado y tal vale a ver ahora yo salgo no sé que me venga alguien tengo dos manzanas de oro cuando llega allí te doy una vale y tengo huevos también y tengo bastante comida la verdad adri va uno para tu isla va uno para tu isla si ya lo acabo de ver voy a ir yo a su isla no es que voy a ir yendo yo a su isla dios tienes pada de diamantes vamos le di le di le tiré no me da me da me da me da me voy me voy no venga adri me da me da me da me da a ver vale tengo flechas matalo mátalo oh no que me tiran que me tiran oh 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 me di oh vale está en su isla otra vez casi me tira tío casi me tira Uf, qué miedo pasé Para abajo que me voy Guapo Yo también me he ido para abajo Vale, ya tengo Me voy a hacer lingot Vale A ver Lo primero Más palitos Más palitos Voy a necesitar Tengo una flecha yo Por si Tienes algo, ¿no? Sí, sí, tengo Seis flechas me quedan Vale Vale, yo ya tengo Espada de hierro Y Yo tengo Y pico de hierro Vale, voy a picar el diamante A ver Aún así voy a investigar Un poco más en la isla Porque a lo mejor hay más cosas ¿Investigaste tú la isla entera? No, entera, entera, no La mayoría Vale, vale, entonces nada Pico la esmeralda Yo no sé para qué me serviría ¿Para qué? Yo me voy a hacer espada de hierro Creo que somos de los pocos Que está cogiendo cositas Mejor Adri, que va otra vez Que va otra vez Y esta vez va preparado Para que no le tires Cuidado, ¿eh? Sí, está preparado Para que no le tires Se asfixió uno en una pared, tío Qué malo, tío A ver Vale, me está Tirando flechas Vale, vale Pues que te las tire Que te las tire, tío Que te las tire Tú aguanta ahí Voy yo si puedo en un momento Que me estoy haciendo aquí Unos patucos Toma, le di A ver Y ahora me pongo esto Vale Vamos Ah, coge las esmeraldas No, dan nivel No Pues a mí no me dan nivel No, no Sí Tim me una polla Dile Tim Y cuando se acerque Le pegas Iría ahora, ¿sabes? Pero es que A ver Toma, Adri Venga, ahí Dale, dale Que sufra No me quedan flechas, tío Yo tengo dos Me gustaría dártelas, pero Voy a subir al árbol Para ir desde arriba Así, eso Buena idea A lo mejor hay un cofre arriba Lo dudo, pero bueno Murieron tres, tío ¿Cuántos quedamos? No, no creo que Quedamos cuatro Davidstroll El rapiz ese de mierda Y tú y yo Ya salgo ya Ya venga, hay que ganar Ya es grande Ya es algo importante La verdad Uno de los dos Va a quedar en podio fijo Vamos Seguro Bueno, cuidado, eh Oh, no, no Sí, seguro Me están lanzando Hay uno en el medio, eh El Davidstroll Es este en el medio Eso no me mola Yo estoy subiendo A la copa al árbol Eso no me mola, la verdad ¡Oh, no! Me tiró Me dio un huevazo Y me tiró Eso ha sonado un poquito mal Vale, sí Iba precavido Todo el rato Voy precavido todo el rato Además el del medio, tío Voy poniendo primero El bloque para no matarme Y después El bloque para moverme La única vez que pongo primero El bloque para moverme Y no me pongo el otro bloque Muero En fin A mí es posiblemente que me tire Bueno Aunque no No podamos ver Ver lo que está haciendo Adri Parece que ha muerto otro Te puedo pasar mi cámara Y te la pongas Bueno, vale En fin Aunque Si al final podemos verlo Pues eso A ver si vamos a seguir hablando con él Hay que darle apoyo emocional Chavales Hay que darle apoyo emocional Y después Pues a lo mejor Nos vamos a jugar Unos Hunger Games ¿Sabes? Estoy aquí esperando a gente A ver si No, no Uf, uf, uf Soy un puto estratega Tío, soy un estratega ¿Lo mataste? No Casi me tiran Pero no Dice ahí Muy bien Adri Muy bien Nada, me tienes que pasar la cámara ¿Sabes cómo se pasa? Para que así Los que hagáis como nosotros Y subáis vídeos a YouTube Que seguro que hay alguno que lo hace Por si quedan con un amigo Pues pasar la cámara No lo paséis nunca por Skype Porque tarda un montón Lo mejor que podéis hacer Es coger en Gmail Y hay una aplicación Que se llama Google Drive Que te permite Subir archivos a Gmail Y mandar archivos más grandes Es la mejor forma de mandarlo Por lo menos para mí Así que bueno Así lo haces, ¿vale Adri? Vas a Gmail Le vas a adjuntar archivo Y te sale Tu archivo es muy grande Utiliza Google Drive Subes el vídeo O lo que sea A Google Drive Y se manda La verdad está muy bien A mí me gusta Lo utilicé ayer Por primera vez Y no está mal No está mal Mira cuánta gente Viene por aquí Hay bastante gente Tío ¿Y este qué? Sí, porque este servidor Hay unos youtubers No voy a decir nombres Dos que No son tampoco Muy, muy, muy famosos Pero bueno Son medio famosillos Por cierto Llevo la skin de Luffy Para el que no se haya dado cuenta Que ya no estamos en la 1.8 Estamos en la 1.7 Porque va a jugar aquí Y la 1.8 Pues como que no sabes Hay pocos héroes Por eso Y menos No premiums Así que Además la 1.8 Salía hace 5 días ¿Sabes? O 4 Mira cuántas Estás aquí con skins Una aquí con una barba EUT Tengo la barba Y tengo los ojos blancos ¿Por qué tienes los ojos blancos? EUT ¿Por qué? Hola UT Me ha visto Tiene los ojos blancos Pero me ha visto Toma puñetazo Estoy por tirarme ¿Me tiro o no me tiro? Esa es la cuestión Adri, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Bueno Me gustaría que te ¿Te acuerdas El server este Que cambió de propiedad Muchas veces Pero Que era lo premium Y te dejaba Ver Las partidas En las que perdías ¿Sabes? Eso sí que molaba Para ayudarte ¿Te acuerdas Cómo se llamaba? ¿Por dónde grabamos La última vez Hunger Games? Sin contar Luthorlandia Pues mira Este server Me está gustando La verdad Me está gustando bastante Y a lo mejor Vengo más a menudo aquí Siempre lo digo Cada vez que veo Un nuevo server Pero Pero este me gusta Me gusta como está Puesto Skyward ¿Sabéis? Lo dije la última vez Que grabé Skyward No he mejorado mucho Pero La verdad Este server Me gusta muchísimo más Respecto a lo En Skyward Por lo menos Habrá que ver Hunger Games Está muy bien Este server Mejoraron bastante Desde la primera vez Que entré Que entré 3 o 4 veces Nada Voy a jugar otra partida Porque si no Nos vais a aburrir Mientras Adri gana Y si Y que Adri perdió Y nosotros todavía No hemos acabado Pues me tiro Y vamos a grabar Con Adri Que es lo que cuenta Vale Además Total Para estar aquí Media hora Chaval Porque Oh sí 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 Diamante Venga Adri Me hubiera gustado Llegar contigo Porque Te daba la La mesa Encantamientos Chaval Y así Estamos encantados Todos Vale Tengo unas botas De hierro Como yo Y tienes pechera Y diamante Como yo tenía Yo tenía Adri Dice uno Adri Te están animando Tío El Jackson Un tal Un xx Jackson 1559 xx No a mí no me pone nada No ya pero porque yo estoy en otra partida Como mola Además Nos molan bastantes Estos mapas A mí me molan Vale 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 Viene 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 Y fail board Pone uno y fail board Hola Hola Jackson Hola Jackson Hola Jackson Pero Adri no está aquí Adri está en otra partida Hola Que guay tío Vino Ya decía yo que me sonaba Me sonaba eh Pero por no confundirme No dije que lo conocía Pero me suena mucho Si creo que he jugado alguna partida con él Alguna vez que avise por twitter Porque hemos avisado por twitter Sabéis A lo mejor hay partes Que recorto del vídeo Como la que estuve dando vueltas Así corriendo a lo imbécil Vale Si he recortado partes Pues Que no sorprendan los cortes De que no los avise A ver si empieza esto ya 3 2 1 0 Vale Uy La nieve Que poco me está gustando Que poco me está gustando La nieve Vale Tengo también Madera de líder Soy un líder tío Es al líder On fire En realidad es al líder On nieve Hay un santa claus Santa claus he dicho Bien arquito Arquito bonito Vale Tengo yo una poción De veneno ahora Ah vale Esto mola Esto mola Esto me mola Vale A ver Tengo una poción también De regeneración Y tengo un arco Pero no tengo flechas Para el arco Vale Esto nos lo vamos a poner Por aquí Esto por aquí Y los huevos Por aquí No lo puedo tirar Vale La manzana normal La dejamos por aquí Y esto lo vamos a dejar Por aquí Y nos ponemos La poción de curación Instantánea 2 Instantánea 2 Es bastante ¿No? Vale Ahora vamos a picar Aquí a tope Porque yo creo Que debajo De esa piedra Hay cosas Esa piedra Que acabamos de encontrar Chicos Vente Sigue ahí a tope ¿No? No, no Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Que tiene Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Filbor va a tope A tope A tope de power Vamos Y ahora me meto en el árbol Soy un ninja Nadie me va a encontrar No había un cofre Aquí antes 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 Aquí había un cofre Aquí está el cofre Wow Que lagazo me dio La glowstone tío Pues tampoco tiene Otra Tampoco tiene nada Del otro mundo ¿Sabes? Bueno El cofre Que acabo de encontrar Vamos a ver Esto por aquí No, no Hijo de puta ¿Qué estoy? Por encima de De algo Súper épico Así Y todo Wow Perfecto Ponte creeper Vale Vale Ahí hay uno Y ahí hay otro Ahí no hay nadie Vamos a probar La suerte con la perla de ender La suerte de la perla de ender Wow Toma Esta es la suerte De la perla de ender Vale Y ahora me meto aquí Wow Que cantidad de hierro Chaval Que cantidad de hierro Perfecto Hostia Me quedé un corazón Toma 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 Ganaste Primero Ese Adri Como la se merece Una ola Me tienes que pasar La cámara Si perdías No Pero si Pero has ganado Y tienes que pasarme Fue muy épica Tío Tienes que pesármela Por huevos Por huevos Dios Dios Es que el final Fue tenso De cojones Paz Ya lo verás Ya lo verás Vale Epictísimo Tío Vale Vale Dios Tío Vale Ahora pico Pico esto Sabía que debajo Había cosas Interesantes Vale A ver si me lleno De hierro Vamos Si se queda muy largo Super pvp Pero me mola esto De tener que recoger A veces Materiales Dios Tío Y sobre todo El hierro Tío A mi Si Madre Soy Sars Y soy Uno Entre Fantasmas Joder Adriel Muy bien Tío Ya 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 Pasad por el canal De Adriel Joder Que No lo suelo decir Normalmente Pero Pasad por su canal Hostia Que tiene cositas guapas El El Mordered Ese Tiene telita A mi me gusta A mi me gusta No lo voy a jugar Nunca Hostias ¿Qué? Yo no lo compre Porque estaba barato Vale En rebajas Serán 40 euros Un segundo Voy a parar de grabar Un momento Bueno ya ha vuelto No he hecho nada Ha sido Decir una cosa Y está Estoy aquí con el hierro a tope Voy a seguir recogiendo hierro Le contesto al tío este Porque Él nos contestó Y puso versión Ah Si contesto 1.7 Ahora Sabes Cuando ya está En el Servidor Ya Bueno Yo me lo Estaba rebajado Un 50% Igual O más Y eran 20 euros Entonces Vale ya tengo espada De hierro Ahora solo quiero conseguirme La armadura entera A ver si me puedo poner Entero de hierro tío Porque solo tengo Un pecho de 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 Yo iba con Con cabeza Y boticas De hierro Si si Hierro for the win tío Hierro Hierro for the win Va a ser de carbón tío No sé tío No tenías diamante Si el peto de diamante Si Vale botas Botas ¿Cómo se hacía lo de poner de uno en uno? Click derecho Vale me he ido al lobby Vale Para ir a lo de Sabes Si si Left the game No Pero a lo de ¿Cómo se llama? Assassin's Craft Ah vale vale Vamos a venir más a menudo aquí Este server Que la verdad me está No está cerrado Debe estar haciéndolo ¿Sabes? Me está encantando este server Vamos a venir más a menudo Tenerlo seguro Wow wow Casi me caigo tío Vale Internet plan también está cerrado Hunger Games también Hay cosas que están cerradas Pero bueno Casi Casi la he lio chaval Por impacientarme Venga venga que me hago Me da A ver Tengo 5 He sacado 5 Y tengo 7 más Vale ¿Qué me hago? Con Con 12 ¿Tú qué me recomiendas hacerme? Con 12 ¿Tienes espada? Si De hierro Si si Vale pues Que puta idea O sea a ver ¿Pecho tienes? Pecho no Bueno si tengo de cuero Así que me haré Pantalones Vale Vale Me voy a hacer unos pantaloncitos Así que me da Y todavía me sobra un poco Gremas Y me da Para hacerme un casco Perfecto Estará por ahí La otra persona que queda Porque quedo yo Y Crafty Fox Girl Un segundo Bueno Bueno Ya estoy otra vez de nuevo Adri lo ha oído Pero da igual Porque Adri Adri ya Adri da igual Adri da igual Es especial Porque le conozco en personas Básicamente Porque no me voy a poner a hablar Y lo sepa en mi nombre Porque como que Te pone Leap points Rango usuario Sitio web Leapcraft.me Vale Adri deseame suerte Quedo yo y esa chica De hecho me fui a su A su territorio ¿Sabes? Que es lo más Épico de la cosa No sé dónde está Me voy a ir al medio Me voy al medio Me la juego No la veo por ninguna parte Oh Creo que me pasé Vale No Está ahí Está ahí Está de diamante Adri Está de diamante Está de diamante Está ahí No Fuera Vete 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 Me da igual Porque no le sigo Hola Me dio su espada de diamante La muy imbécil La mate La muy imbécil Me lanza la espada de diamante Me está haciendo You team You team Me lanza la espada de diamante Se la cojo Y la empiezo a pegar Aunque ya tenías una ¿Verdad? No Tenía de hierro Y encima encantada Me la dio Tío Qué épico Qué épico A ver Nunca os fieis Nunca os fieis De failboard Porque failboard Es un tramposo No En serio A ver Si sois majos Y magetes Pues sí Pero es que esa No la conozco Eres un jugador En un server No te puedes fiar de nadie No le puedes lanzar A cualquiera Tu espada de diamante Además me tiré De un árbol Adri Y con dos corazones De menos Mira aquí Hay una especie De Adri Es un monster Bueno yo voy a cortar Voy a ir con Adri Y vamos a despedir Que yo creo que Va bien Va bien el vídeo Yo creo que Es suficientemente largo Hasta ahora Bueno aquí Despedimos con Adri Otra vez en el lobby Ya sabéis ¿Hablaste con Jason? ¿Se fue? ¿O qué pasó? No me vine al lobby Ah Vale Bueno Jason Muchas gracias por venir Una pena que no Pudiéramos grabar contigo Porque Avisamos con muy poco tiempo La verdad Se nota Que nos sigues en Twitter Muy majete Podéis seguirnos en Twitter Si algún día queréis jugar con nosotros Y tal ¿Dónde estás? Aquí En la lluvia Me gusta caminar bajo la lluvia Así que bueno Podéis dejar un like Por la partida épica Que ganó Adri Y por la partida épica Que gané yo Yo con un poquito de trampas Porque la verdad Estuve casi todo el tiempo ahí encerrado Salí Fui a donde estaba la pava Me lanzé la espada de diamante Y le empecé a pegar No pero lo mío no fue así Tío ¿Dónde estás? Ya Pero la mía fue muy épica Porque gané yo Básicamente Así que bueno Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado Intentaré traer más cositas con Adri Yo creo que habrá algo también en su canal ¿Verdad? Algo subiremos a tu canal Dentro de poco También Así que bueno Os podéis placer por su canal Y nos vemos en el próximo vídeo Que tengáis un buen viaje Felbor y Adri Se despiden por aquí Adiós Adiós